El gobernador Javier Duarte de Ochoa inauguró un tianguis agropecuario durante su gira por el municipio de Juan Rodríguez Clara. El mandatario veracruzano señaló que este tipo de eventos en todo Veracruz han demostrado ser una poderosa herramienta de respaldo a los productores del campo. Refrendó su determinación por erradicar el abigeato en el Estado, esto mediante la próxima firma de un documento de acuerdo entre las tres uniones ganaderas de Veracruz y sus asociaciones integrantes para poder así establecer protocolos y mecanismo de acción conjuntos. Al interior de las instalaciones de la asociación ganadera local, Duarte de Ochoa se dijo gustoso de poder compartir con este importante gremio una gran jornada de trabajo a favor de un municipio fundamental en la región del Papaloapan. El sector agropecuario veracruzano vive hoy una nueva etapa de transformación bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto. En todo Veracruz los tianguis agropecuarios han demostrado ser una poderosa herramienta de respaldo a los productores del campo. Nuestra fórmula de trabajo para beneficio de todos es la suma de voluntades. Juntos elegimos la ruta adecuada, compartir esfuerzos. Hoy desde aquí en Juan Rodríguez Clara damos un paso más en esa dirección.